En el béisbol de las grandes ligas, en el derbi de cuadrangulares, Todd Fraser se impuso metiendo 15 batacazos. Hoy se jugará el mejor partido en los Juegos de Estrellas de la Major League Baseball. Liderados por los jugadores que más votos recibieron en sus respectivas ligas, Brian Harper en la Nacional y Josh Donaldson en la Americana, los titulares de ambos equipos están listos para el Juego de Estrellas número 86, que se realizará este martes en la noche en el Great American Ballpark de Cincinnati. Josh Donaldson, tercera base de los Azulejos de Toronto, terminó de primero en votos con 14 millones, la mayor cantidad de votos en la historia de un partido de estrella y estará acompañado por cuatro jugadores de los Reales de Kansas City, cuyo catcher, Zambao Pérez, hará su tercera aparición consecutiva en este tipo de partidos. Mientras que Lorenzo Kane, de 29 años, jugará en su tercer Juego de Estrellas en el Jardín Central, demostrando por qué es uno de los mejores en su posición. Al lado de Kane, estará otro miembro del outfield de los Reales, Alex Gordon, quien ya ha sido escogido cuatro veces en guante de oro en el Jardín Izquierdo. Y el quinto jugador de los Royals es el shortstop, Alcides Escobar, que estará en su primer partido de estrella. También estarán jugando Mike Trow de los Angelinos en los Sardines y Nelson Cruz de los Marineros. Por el lado de la Liga Nacional, tenemos quizás al mejor bateador de esta temporada, Brian Harper, de los Nacionales de Washington, quien con 22 años llega a este juego por tercera ocasión y estará jugando en los Jardines. Sin embargo, los escogidos a su lado por el público, Matt Holliday de los Cardinales y Giancarlo Stanton de los Marlins, no podrán participar por estar lesionados. A pesar de eso, ambos equipos estarán representados en la alineación titular, cortesía del segunda base, Tim Gordon de los Marlins, y el shortstop de los Cardinales, Johnny Peralta, que estará en su tercer juego de estrella.